Sí, 18 días de este, el segundo mes de este año, difícil y complicado. Un año que ha comenzado desde su primer minuto, complicado en todos los sentidos. Llámesele, en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto, algo que no puede faltar, el cáncer. Esta otra pandemia, que es el de la corrupción y el de la inseguridad. La otra pandemia que se vive en nuestro país, que tenemos y que no se combate como debería de ser o como luego se dice, se combate a esta pandemia sanitaria. La corrupción y la inseguridad. Bueno, lamentablemente, la corrupción les deja muchísimo, luego muchísimo dinero. La corrupción les deja, híjole, más ganancias que trabajar y hacer las cosas de manera honesta. De la corrupción se enriquecen. Por la corrupción, luego conocemos nuevos ricos en nuestro país. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Incluso, e incluso hay gobiernos que, pues, pareciera que exigen en aquellos que forman o van a formar parte de su gabinete que van a ser refuncionarios de una administración, que exigen como que sean corruptos. De verdad, de verdad. Lo digo porque, pues, luego, cuando se es víctima de, pues, estos hechos, de estas prácticas de corrupción y se denuncia y se hace todo lo posible e imposible a través de los diferentes medios, de los diferentes, pues, lugares de procuración, de justicia y demás para denunciar y exigir en un determinado momento, pues, justicia, no se hace nada. Primero, no se hace, pues, justicia. A la víctima luego la re-victimizan. Así. Y, por otro lado, el funcionario, el denunciado, lejos de siquiera llamarle la atención, lo aplauden. Lo siguen protegiendo, lo siguen allí, pues, cuidando para que siga ocupando ese puesto de elección X, el puesto más bien de, como funcionario, y, y, para, o seguir, seguir extorsionando, seguir robándole lo poco que luego usted tiene. Lamentablemente, es una realidad, y se lo digo de verdad, porque, en, pues, hay estados, estados de la república que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Y es el caso, el caso particular del estado de Michoacán, donde su titular, Silvano Aureoles Conejo, el gobernador de la entidad, pues, no hace nada en lo absoluto por acabar, por combatir, a pesar, escuche usted, de estos pocos meses que le faltan, de estos meses que le restan al frente de esta administración, no hace en lo absoluto nada para acabar con el tema de corrupción, y, por supuesto, mucho menos por el tema de inseguridad. Así como usted lo escucha. Vemos y escuchamos de funcionarios, de políticos, incluso, de quienes dicen ser compadres, de quienes dicen tener, luego, un parentesco o demás, o cercanía con el propio gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Me refiero, uno de ellos, a Jorge Alvarado Cerrato, este sujeto que ocupa el puesto de, pues, de director, director de tránsito del estado. Esta dependencia de la Secretaría de Seguridad de Pública, que, de verdad, la más corrupta en la historia, escuche usted, en la historia de tránsito del estado. Es, hasta ahorita, la dependencia más corrupta de Michoacán. Por supuesto, a la llegada, y de, sí, desde la llegada a este lugar de Jorge Alvarado Cerrato. Como usted lo escucha, este hombre que se ha aliado, que se ha mafiado, con las diferentes empresas de grúas, con las diferentes empresas de grúas para hacer el negocio redondo, obliga a los elementos de tránsito a que tienen que remitir, cuando menos diariamente, cada elemento de tránsito, cuando menos tres vehículos al corralón. Y, por supuesto, en las grúas que tienen allí, pues, convenio, con las que están en contubernio. Y le quitan, escuche usted, le roban desde los tres mil quinientos pesos hasta los cincuenta mil. El día de antier, el día de antier, por allí, nos hablaba una víctima, antier, ayer o ayer, una víctima, pues, de estas, precisamente, extorsiones. Por un lado, las extorsiones y los abusos de las grúas. Y nos decía, hubo un hecho de tránsito, donde un vehículo pesado o de carga, golpea a dos, tres vehículos por allí, que se ven involucrados. Pues, llegaron los elementos de tránsito, solicitan grúas y se llevan todos los vehículos, incluyendo, escuche usted, los que fueron colisionados, a los que los impactaron, a los que en un determinado momento no tenían o no tuvieron responsabilidad en el hecho de tránsito. Porque, al parecer, estaban esperando el semáforo, que estaba en rojo. Estaban en un semáforo. Cuando llegó y se impactó este camión, que, al parecer, traía problemas allí con los frenos. Pero, bueno, así como usted lo escucha, se lo llevaron al corralón, allí comenzaron, los extorsionaron para poderles liberar sus vehículos, les quitaron un dinero. Esto, por un lado, tránsito. Por otro lado, el corralón, los tres mil quinientos pesos mínimo de cada vehículo. Pero el camión, el camión, camión pesado, ahí el vehículo este, lo comenzaron a extorsionar, a quererle quitar los treinta mil pesos, y quedando ya, finalmente, en dieciocho mil pesos. Tuvo que pagar dieciocho mil pesos, esta persona, nada más del corralón. Nada más por el arrastre de este vehículo a este lugar de las empresas de grúas. Y los conductores decían, son, no son ni dos kilómetros, ni dos kilómetros de donde fue el hecho de tránsito a el corralón. Y así, tres mil quinientos pesos los vehículos particulares, y, finalmente, dieciocho mil pesos este vehículo pesado. Así las extorsiones, así los abusos, así la corrupción en el estado de Michoacán. Y esto, repito y vuelvo a decirle, esto es sabido por el titular del Ejecutivo de Michoacán. Esto lo sabe bien perfectamente el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Y no hace nada en lo absoluto para tratar de cambiar, de cuando menos maquillar allí este tema, y mover a su compadre, repito, a quien se dice ser compadre del gobernador, a Jorge Alvarado Cerrato, así como usted lo escucha. Y, bueno, la corrupción va incluso más allá. La corrupción llega hasta el crimen, el crimen organizado, porque en muchas de las ocasiones las autoridades, escuche usted, son aliados de los criminales. Y esto es denunciado, ha sido denunciado por los propios habitantes de las diferentes comunidades. Aquí en este estudio hemos escuchado también estas denuncias de cómo luego los grupos criminales son acompañados por autoridades policiacas. Han mencionado incluso, han señalado incluso a la propia Guardia Nacional, de ser aliados de estos grupos criminales que operan en el Estado de Michoacán, hablando en particular. Así como usted lo escucha. Y por eso vemos constantemente que estos operan con total impunidad, que los criminales constantemente extorsionan. le quitan lo que, con mucho esfuerzo y sacrificio, pues luego los productores logran conseguir. A base de esfuerzo y sacrificio. De verdad, a los productores de limón, hablando de la región de Tierra Caliente, les cobran una cuota que tienen que estar pagando mensualmente. Una cuota mensual fija. Y si se les ocurre a estos grupos criminales, que porque tienen necesidad para cualquier otra cosa, durante el transcurso del mes, van y les piden otro apoyo, o supuesto apoyo a estos criminales. Y hay de aquel que no cumpla, que no quiera, que no coopere, que no se moche, como luego se dice popularmente. Desgraciadamente, a muchos, muchos habitantes de las diferentes comunidades, de los diferentes municipios de la región de Tierra Caliente, en el Estado de Michoacán, han sido desplazados de sus lugares de origen. Los han corrido. A muchos les han quitado su patrimonio. Sus huertas de limón, sus huertas de cualquier producto, llámesele mango, limón, o cualquier producto a los que luego se dedican. Así, como usted lo escucha. Muchos, muchas huertas de estas, los criminales las operan, venden, por supuesto, pues, el producto, y ellos son los que se benefician. Triste y lamentablemente, controlan también el tema del abarrote. Todo lo que se refiere al abarrote, ellos lo controlan. No permiten que el proveedor de manera directa vaya y les venda. Que el proveedor abastezca a las diferentes tiendas en los rincones o comunidades de la región de Tierra Caliente, en el Estado de Michoacán. Son ellos los que les venden el producto. Los que venden producto en muchas de las ocasiones robado en vehículos pesados, en trailers, que roban, valga, en las diferentes carreteras tanto de Michoacán como de otros estados de la República. Así como usted lo escucha. Y aquellos proveedores que luego igual tienen que abastecer y no tienen ese producto, se lo compran. Ellos lo compran y lo venden al precio que ellos quieren. Así, como usted lo escucha. Controlan incluso el precio del kilo del pollo. El kilo, fíjese, el precio del kilo del pollo. Y ellos mismos distribuyen. Y también controlan el precio del producto básico, más básico del valga, de la dieta del mexicano. Que es la tortilla. En Apatzingán, Michoacán y todas las regiones de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, se vende el kilo de tortilla más caro de todo, escuche usted, de todo el país. El kilo de tortilla más caro. 23 pesos, 23 pesos un kilo de tortilla. Y, ¿sabe qué dicen los propios productores? Aquellos que se atreven a hablar, pero de manera discreta o anónima, porque tienen miedo, corren el riesgo de que los criminales les quiten la vida, de que los criminales les quemen sus negocios. Bueno, dicen que tienen que pagar cuando menos de cuota, 5 pesos por kilo de tortilla. Esa cuota, esa diferencia en el precio del kilo de tortilla, se la tienen que dar a los criminales, a los grupos criminales. Es triste y lamentable, pero es una realidad, una realidad que se vive en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Pero, ¿sabe qué? Ninguna autoridad hace nada. Ninguna autoridad dice siquiera lo que está pasando en la región de Tierra Caliente. Hablando de las extorsiones, hablando de todas esas prácticas que los criminales día a día llevan a cabo. Es triste y lamentable, pero una realidad que incluso los propios grupos criminales para protegerse, cuidarse, han llevado a cabo, están llevando a cabo unas estrategias o estrategias diferentes para que las autoridades no ingresen, no vayan por estos objetivos los líderes de estas células o de estos cárteles que operan en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. La estrategia es autodenominarse autodefensas y han instalado barricadas en diferentes municipios y comunidades por supuesto de estos lugares. Así como usted lo escucha. Le ponen a hombres y mujeres la playera blanca con la leyenda autodefensas. Luego les dan armas a mujeres incluso embarazadas para hacer ver ante los medios de comunicación que son las mujeres incluyendo mujeres embarazadas las que toman las armas. Las que se levantan en armas por el tema de inseguridad cuando son ellos los que operan y llevan a cabo estas prácticas criminales. Es lamentable. Y esto escuche usted. Estos grupos de crimen de autodefensas y demás son en la región de Tierra Caliente por un lado en Buenavista Tepalcatepec de estos lados del estado de Michoacán. Pero allí mismo en esta región la que le acabo de mencionar opera allí Cárteles Unidos grupo de criminales de cárteles en sí. Y en el municipio de Aguililla vecinos del municipio de Buenavista allí también otro grupo criminal se autodenomina autodefensas. Se pone en la playera y también son autodefensas y son enemigos son enemigos de estos de estos pueblos no se pueden ver no se pueden allí pues sí este ni siquiera se permite uno le permite al otro el que ingresen a venderles abastecerles de productos básicos ¿sí? Estos de Aguililla pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación también supuestos autodefensas ¿y sabe qué? No se hace ni se dice nada en estos lugares de Tierra Caliente con estos grupos de autodefensas allí se ven armas de todos los calibres desde cuerno de chivo R15 el barret este famoso barret calibre 50 que penetra cualquier tipo de blindaje cualquier calibre de blindaje desde o con un alcance de hasta dos kilómetros si alcance de penetración de este blindaje y se ven también los los de estos monstruos camiones monstruos que son vehículos blindados de manera artesanal y por otro lado en el oriente del estado de Michoacán en el municipio de Zitácuaro en este municipio que adoptó el gobernador del estado de Michoacán Silvano Aureoles Conejo como suyo aunque no es no es originario de allí fue presidente municipal fue ha sido diputado local eh ha sido diputado federal y demás Silvano Aureoles Conejo y ahora gobernador pero bueno en esta región que a él le preocupa mucho que donde tiene propiedades donde tiene hasta huertas de aguacate tiene una propiedad de una mansión enorme donde compró a los diferentes habitantes vecinos en una cuadra les compró todos de manera por allí ya después le vamos a dar a conocer ese tema pero bueno compra y eh las fachadas de cada una de las propiedades la deja para que se haga ver como que son eh pues las casas en sí pero por dentro está el búnker por dentro lo que es eh todo el interior toda la cuadra es la propiedad o está de allí totalmente diferente una mansión de el gobernador del estado de Michoacaneso entre otras propiedades y así bueno en este municipio de Zitácuaro tiene en el olvido a los habitantes a los habitantes de aquella región donde grupos criminales han llegado han incursionado los han extorsionado los han secuestrado sí e incluso los han asesinado que se han registrado incluso enfrentamientos donde murieron trece personas en un en un enfrentamiento valga en una balacera pues bueno en este municipio después de que los habitantes solicitaron el apoyo de que querían seguridad y que se hiciera justicia y que el gobernador lejos de escucharlos ponga atención lejos de sí de atenderlos y de atender esta problemática los ha llamado criminales los les señala como que ellos son los sí los cártel los del cártel integrantes del cártel cuando ellos mismos han denunciado que incluso el fiscal regional de aquel municipio de aquel lugar de Zitacuaro Michoacán amigo también del gobernador que salió a defenderlo en estos días pues que este fiscal los ha lo han denunciado en público esto y hay video lo tenemos por allí en 90 grados dicen que el el fiscal regional de ahí de Zitacuaro los ha querido obligar a que ingresen que formen parte de un cártel de uno de los cárteles que opera en aquella región el gobernador del estado salió a decir a defenderlo que el fiscal por atenderlos pues salió allí agredido en este sentido imagínense nada más pero bueno así las cosas en nuestro país y en el estado de Michoacán y ahora que vamos a hacer un recorrido